Este sería mi primer mundial, principiante, y bueno, obviamente espero que nos vaya bien y que podamos dejar a Argentina en lo más alto del podio. Son seis los juveniles que fueron convocados, que acá hay muchos de ellos, y somos tres Open que fuimos convocados como selección titular y tenemos también dos Open más del club que están convocados como, no me sale la palabra, como suplente si hubiera alguien que no pudiera participar de los titulares. Seríamos nueve en total, más el Head Coach de la selección, que es Javi Nieva, que también es nuestro Head Coach del club, seríamos diez en total los que tenemos que llegar a Australia. Este fin de semana se viene una kermes, estamos en la venta de los talonarios, de los numeritos, así que nada, estamos cobrando dos mil ese talonario, la verdad que es una ayuda muy grande, el viaje no va a ser fácil conseguir esa cantidad de dinero, tenemos cuatro meses por delante para conseguir una suma muy grande, así que se viene mucha venta, mucha garra, mucho intento de conseguir eso, creo que mucho trabajo en equipo, la familia de todos los que estamos acá, la verdad está haciendo un esfuerzo gigante por lo que estamos intentando conseguir, pero creo que con todo el trabajo que estamos haciendo se va a llegar al objetivo y vamos a poder intentar dejar a Argentina bien representada. El fin de semana vamos a estar en el centro de jubilados, vamos a estar vendiendo muchas cosas en el buffet, así que va a haber mucho trabajo también ahí adentro, no sé a partir de qué hora empieza, la verdad. Creo que a partir de las 18, pero... En adelante. Sí. Suele ser una jornada en la cual la gente termina medio merendando, cenando, no sé a los que ya han participado alguna de una kermes familiar, nada, se juega el juego del, no sé si se llama bingo o tiene otro nombre, pero bueno, nos sirve mucho no solamente que compren la entrada, sino que asistan, porque compartir el momento y además participar del buffet es lo que más nos ayuda en este caso de este evento. Y bueno, a lo largo de estos cuatro meses, como dice Juaco, vamos a estar seguramente organizando otras más el mes que viene y otro tipo de recaudaciones, como rifas y ventas de comida tal vez.